Gracias por haber participado. Palafox Hoteles y Vigil Active te invitan el próximo 4 de abril a la última convención de Palafox Hoteles en la que entre otras cosas practicaremos body bike. ¡Anímate! No te lo puedes perder. Juntos conseguiremos más que tu libro. Palafox Hoteles Palafox Hoteles Palafox Hoteles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!